Buenas tardes, profe. Este es el grupo de Cristóbal Rodríguez, Nicolás Linderman, Mateo Díaz y Cristóbal Contreras y le vamos a presentar nuestro Wigling del Socio por Genaro Prieto. Genaro Prieto fue un abogado, periodista y escritor chileno. Pese a ser poco fecundo, Genaro Prieto continúa vigente en la memoria literaria, principalmente gracias a El Socio, su novela más famosa. Cuenta con seis adaptaciones cinematográficas internacionales que aún forma parte de los planes de la lectura obligatoria de la enseñanza secundaria chilena. Y ahora vamos con la presentación de los tres personajes principales. Julián Pardo, es uno de los personajes principales de la historia. Es un hombre muy trabajador e imaginativo. Creaba Walter Davis para excusarse sobre decisiones y sobre descuidos o problemas. Leonor, esposa de Julián Pardo. Ella es como su esposo. Es sacrificada, trabajadora y con problemas socioeconómicos. Nito Pardo, personaje que es hijo de Julián Pardo y Leonor. Él también es de recursos escasos como sus padres. Fue asesinado por Davis, pero en realidad su propio padre lo hizo. Y ahora vamos con el Wigling del libro El Socio. Julián se encuentra con Goldenberg y hace la propuesta del negocio. Goldenberg habla con Luis para que investigue sobre Davis. Julián invierte la herencia de su abuelo en la bolsa a nombre de Davis. Julián empieza un romance con Anita. Anita inventa a Madame de Prés. Julián empieza a imaginar una relación entre Madame de Prés y Davis. Leonor se aleja de Julián porque quiere conocer a Davis. Julián envía cartas, obsequios y disculpas a Leonor de parte de Davis. Leonor se enamora de Davis. Julián saca el dinero para ayudar a su hijo gracias a un poder de Davis. Julián quería acabar con la mentira, pero no podía. Julián decidió contárselo a Leonor y a Anita, pero ninguna le creyó. Julián deja la sociedad con Davis y se queda sin dinero. Nito se enferma más de lo que ya está. Julián reacciona en contra de Davis, disparándole en un brazo en uno de los cerros más cercanos. Davis se venga haciendo que Julián mate a su propio hijo, estrangulándolo. Después sale a la calle a pedir ayuda y lo toma detenido la policía, donde pasa una noche en la cárcel. Julián se siente incapaz de parar a Davis, por lo que se suicida. La policía busca a Davis, quien fue acusado a la muerte de Julián, pero jamás fue encontrado. Bueno, profe, y así concluye nuestro wikiling del libro del socio por Llenaro Prieto, que en lo personal como grupo disfrutamos bastante leer y lo encontramos un libro bastante entretenido. Espero les haya gustado nuestro trabajo y nos vemos la próxima clase. Gracias. 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 Gracias por ver el video.